Con un fuerte aplauso, ¡ayude! ¡Gracias! Gracias. No sé si en este momento le ha invitado también aplaude o no, nunca sé. ¿Aplaude? Claro, ya le aplaudí, qué suerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Cocó, mi amor, Cocó quedó en el espacio girando. Debe andar por ahí. Luego de la patada en el placer. Ay, no te lo puedo creer. Por ahora sigue de licencia con seguro de paro, un rato más. Está perfecto. Pero en cualquier momento huele. Usted me estudió inglés porque ahora hacemos shows internacionales. ¡Opa! Sí, claro. Así que espero que Cocó me haya estudiado inglés. ¡Guay! Nos hemos divertido bastante. Bueno, volví a casa, que siempre ven. Sí, obviamente. Contanos del espectáculo que vas a estar presentando. Bueno, voy a presentarme en el movie. Los espero a todos, ya sé que van a venir el jueves a las 9 de la noche. Bueno, las entradas ya saben, en movie.com.uy. Es un show desopilante como siempre. Resulta que, viste, que a los amigos hay que hacerles caso. Entonces, él vio a cuña, que es mi gran amigo, el papá de Luli, ya sabe todo el mundo. El uno en publicidad del Uruguay, de Punto Publicidad, me dijo un día, Judy, muy lindos tus trucos, muy ricos todos, están muy buenos, sos muy buena maga, pero sos mucho más humorista, me dijo. Sos genial como humorista. Sí, 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 sí. Tenés que dedicarte al humor. Y yo lo mandé, bueno, le dije, desaparece el mapa, mi viejo, yo soy maga y ya está. Pero me quedó eso girando, viste, cuando te quedas girando. Y la verdad que tenía razón, me di cuenta que tenía razón. Que si bien, o sea, y coincidía que en mis shows, te mando un beso, él vio que estás engripadito, te amo, te mando muchos besos. Y a Betina, tu mamá, tu esposa, que te está cuidando con todo el amor. Que los re amo. Entonces, yo en mis shows, terminaba mi show, la gente se me acercaba y me decía, maga, los trucos geniales. No puedo creer cómo hiciste desaparecer la hoja, cómo hiciste desaparecer el líquido, de dónde apareció, no sé qué. Pero vos me matás, o sea, vos no podés más, me decían. No puedo creer lo graciosa que sos. Y la verdad que eso, junto con lo otro, digo, está, evidentemente, algo de razón tienen que tener. Y me di cuenta que me divierto mucho más en un show, que en vez de poner un truco pegado al otro, como una desesperada mental, para que a meter todos los trucos que lleve en el maletín salgan, meto menos trucos y mucho más impronta con la gente. Todo lo que va pasando. Que eso, ¿de quién lo aprendí? Un poco de Tinelli, que aunque no lo puedan crear, él hace eso todo el tiempo, sobre todo en los programas de antes. Y es de Moria, que Tinelli estás en el set, en el estudio, y estornuda uno ahí, y vos lo ves a Tinelli y le dice por qué estornudó. O sea, él está atento a todo. Y es un profesor, porque vos te das cuenta que sabe de eso muy bien. Y yo en el show me aprendo, ¿no? O sea, ¿es improvisación? Improvisación total. Mi show es completamente improvisado. Por eso tengo amigas que están locas de la cabeza, que la medicación se ve que les ha fallado. Y me han ido a ver ya como nueve veces. Pero el mismo show, chiquilines. Lo que pasa es que el show es totalmente otro. Claro, nunca es igual. No se le parecen nada. Porque van ustedes tres el jueves y pasa algo. Y van otras personas. El movie pasado, vinieron un conjunto, como eran un montón de amigos sordos, sordomudos. Y yo, lejos de tratarlos diferente, que nada que ver en mi caso, que en todos los casos tendría que ser igual, los hice subir al escenario. Nos matamos de la risa todos juntos, ellos conmigo. La gente me refelicitó de cómo incorporé eso en el show de casualidad. Yo no sabía que eran sordomudos. Los hice pasar y capaz que otro artista los hace bajar. Le dice, no, vos no me vas a escuchar nada, no me vas a entender. Bajá y míralo de abajo. No, yo lo tomé ahí arriba con una belleza y dije, qué suerte que me pasó esto. Él vio, me decía, increíble que hiciste subir a los sordomudos y que fue un show increíble que hiciste con ellos. Porque era maravilloso. ¿Y cómo armaste todo el espectáculo? Porque de verdad es como una especie de guión o algo que... Yo tengo un hilo conductor que es invisible, casi no existe, que son los trucos, obvio, porque de algo me tengo que agarrar, que son mi herramienta, mi conducto para llegar a vos. O sea, porque tengo que contarte algo, algo tengo que hacer. Y la magia realmente con todo... Queda horrible, re pillada, que lo diga, pillada de 1812. Pillada, busquemos. Pillada, busquemos. Dícese de él. La verdad que los trucos están geniales, porque yo solamente hago los trucos que a mí me parecen geniales, si no, no hago. Si un truco es medio pelo, yo no lo hago. Entonces elegí trucos que me parecen geniales, que a mí misma me sorprenden. Y digo, pa, esto me mata. Si sale, no te lo puedo creer. Si sale, no te lo puedo creer. Exacto. Y además yo los creo, yo los invento. Perdón, ayer inventé la baraja, que se las iba a hacer hoy, pero hay poquito tiempo, se las hago la próxima, con todo Canal 12 pegado atrás. O sea, es la baraja de ustedes, es para abrir al canal. Y invento... Está bien eso, porque acá hay cada baraja. Cada baraja, te digo. Que se van al mazo. No, la verdad es que intento crear trucos míos que tengan mi impronta. Por eso la gente, yo siento que ahora está eligiendo... El show de Judy, no un show de magia. Claro. La gente ya vio mucha magia, muchos trucos ya los vio muchas veces. El mago que saca las cartas y saca las cuerdas y las corta en tres. Ya lo vieron 80.000 veces. Y hoy viste que ves cosas muy rápido. Claro. Entonces quieren ver otra cosa. Divertirse. Divertirse, pasar la bomba y ver otro tipo de show. Claro, con otra impronta. ¿Y a vos qué te divierte? Y a mí me divierte mi show. Bueno, mi show me re divierte, si no lo hago. Ayer hice el ensayo general con el sonidista y con la divina de la sala del movie. Sandra, que siempre le digo Sole. Y ayer me dice, pero me llamo Sandra, pero a mí me divierte que me diga Sole. Y me va a tener la risa. Y el sonidista se mataba de la risa. Y estaba él, vamos, ahí mirando. Y era un show todo. Era muy gracioso lo que pasaba. Porque en este show va a haber un amante mío que se mete en el camarín. Que lo hace Franklin Rodríguez, que es un show de la risa. Que estamos apretando adentro del camarín con el público presente. Después está mi vieja que me llama de Israel en la mitad del show a romperme los... O sea, pasan cosas, muchas cosas que pasan desopilantes en la mitad del show. La maga reputeando al... No dije eso. Al asistente que está en el camarín. Ay, Lugo, es un programa familiar. No está diciendo esos disparates, pues nada que ver. Señor director, ponga atención porque la gente está diciendo cosas que están hasta arriba en el cielo. Que no dan, no dan porque es un programa familiar. Estamos en la mañana, no sé qué hora es. No, ya es mediodía, ya es mediodía. Ah, perfecto. Entonces se puede. Entonces le está diciendo de todo al asistente que le falla el cerebro, que no pega una, que no agarra nada a lo que le tengo que dar. Y al mismo tiempo el show dice, la maga les desea milagros y le da poesías, porque voy a entregar una poesía a cada uno al final del show. Toma, me diré. Acá hay una poesía que a mí me favorita se llama No te salves, que es de Benedetti. Te agarré un fraganti, Pablo. Qué amor. Bueno, en cada lugar de la sala movie va a haber para cada persona unos dulcecitos, porque a mí me encantan. Mi poesía favorita, que es Del lado oscuro del corazón, de nuestro amado Benedetti, porque es uruguayo el show. Van a haber unas ilusiones ópticas que a mí me encantan, a modo de que te lleves un detalle de amor. Son ilusiones ópticas. Cacho, tomame acá. ¿Verdad? Acá hay, por ejemplo, un montón de animales. No en el estudio, digo, en la tarjetita. Además, ¿no? Que hay que buscar un camello, por ejemplo. Te llevas juegos de magia para que vos... Acá está el Quijote, tenés que encontrar a Sancho Panza. Acá te mirás en el espejo y ves la toma que te da el espejo. Bueno, hay muchas gordas. Acá está la joven y la vieja. Bueno, hay muchas. Entonces vos tenés que divertirte con esto también. Y una manito que viene de Medio Oriente, Israel, para la buena suerte. Eso le toca a cada persona que sacó la entrada para ir a mi show. Y son dosis de amor que van y vienen y es la gracia del show, que pase eso. O sea, que haya una impronta divertida, que te mates de la risa. Como ayer en el ensayo que era desopilante. Hacer una catarsis. Una catarsis. ¿Qué te rías? Está todo bien con la magia. Yo la amo. Amo la magia. Amo hacer magia. Ahora odio a la gente que devela los secretos de los trucos porque la verdad va directo a vos el mensaje. Porque la verdad que me parece espantoso. Porque lo único bueno de la magia es cuidarla. Cuidar el secreto. Es un cristalito que hay que cuidarlo. Y si vos develás los trucos, estás en el horno. Ya la gente perdió la magia, ¿para qué vamos a seguir viviendo? Yo la miro a Cuquita que está con los ojos brillantes, anonadados, mirándome. Y la verdad que eso es magia, ¿entendés? Estar muerto de amor con algo. Digo, ayer hice un show para niños que nunca hacía. Un show de unos amigos que la hija cumplía años y me querían tener ahí. Y le ambienté todo de Harry Potter. Me traje el traje de Israel, todo el disfraz, bueno. Fue re mágico. Les encantó a los chicos. No dije ninguno de los disparates que digo en el movie el jueves, por supuesto. Dije otros disparates que se podían. Judy, pero es para chicos. Es para grandes. Es para grandes. Es para adultos. Es para adultos. Fue delir gente de 15 años, 16 años, no se van a sorprender de mí. Pero niños de 3 o 4, no. No, es un show de grandes. Pero ayer la pasaron bomba a los chiquilines. Me decían los padres, Cari y Jorge, que les mando un besazo, que los amo, que son los padres de esta niña. Que no podían creer cómo los chicos estuvieron pegados a mí todo el tiempo, tocándome el pelito, el vestido. Bueno, pero la magia también genera eso. Te juro. Y no se movían. Y aparte era la docente ahí también. Y era la docente. Y eso aprovechaba. Bueno, eso para el próximo espectáculo. Claro. Para los niños. Lo que ahora estoy haciendo también para chicos, tipo de 8, 9, 10. Porque es muy divertido el show. Y los trato como si fueran adultos, como si fueran personas. Porque los magos infantiles muchas veces llevan un montón de animalitos con los que yo estoy totalmente en desacuerdo. Porque la pasan horrible los animalitos. Cinco palomas en el cuerpo con un saco. Es imposible que la pasen bien y no respiran. Totalmente. Y yo hago un show entero para chicos sin animalitos. Y la pasan divino. Muy bien. 17 de noviembre en el Ander Movie a las 21 horas entonces. Humor y magia. Y le puse humor adelante como me dijo mi amigo él. Claro que sí. Judy, un placer. Te vengo con un aplauso. Gracias. ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Los vamos con!